Buenas tardes Unos minutos y arrancamos ¿Qué tal? ¿De dónde nos escriben? ¿De dónde nos están viendo? Saludos Rocío, Karen, Crisbel Saludos a todos y a todas las que están en el curso de hojaldre Excelente Vamos a irnos a irnos a irnos Bueno, ya, 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 ya Sí, ya Sí, sí Y ya está. 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 Gracias a los presentes. Y ya estamos acá nuevamente una vez más. Toma. Bueno, bienvenidas. Y ya está. Y ya está. Un nuevo mensaje, un nuevo mensaje, una nueva técnica a lo que siempre ya estamos acostumbrados a usar. Primero, saludos a todos los que están en los departamentos de Perú, saludos a todos los que están en todos los departamentos del Perú y en otros países que nos visitan. Y ya está. 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 El Bullaban pero con V grande, con V no con B grande, el Bullaban, Strobonoff que es un lobo guisado con carne, con un poco de mantequilla, cebolla, champiñones y un poco de vino blanco. Queda muy bueno. Y ahí sus variantes para hacer pajuelos, que son unos pastelitos que ya se han perdido, que ya no los veo en las vitrinas, pero que tienen un glacé encima, pañuelos de manjar blanco que seguro los recuerdan porque son deliciosos y unas canastitas de crema pastelera o cereza que bien podrían ser llamados también frutas. Y es que los pasteleros del gremio argentino le pusieron justamente este nombre de facturas que en realidad proviene del latín hacer o crear. Y ello para darle un mejor valor a su trabajo y ser muy reconocidos es que pusieron este ingenioso nombre facturas. Pero las facturas, que quede claro, no es un producto como tal, es una variedad de una masa, por si acaso. Un cachito, una media luna es una factura. La carnastita es una factura, el molino de bien es una factura. ¿Listo? Entonces empezamos primero con la masa. Concéntrense mucho para que puedan aprender bastante, que es lo que siempre recomiendo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero la masa, toballete esto, la masa, llévalo, la masa hojaldre. A ver. Empezamos por el hojaldre invertido. Mandil, le voy a ensuciar, mandil. Entonces, para esto, nos vamos a remangar un poco, porque sí que nos vamos a poder empolvear un rato. Listo. La masa está dividida en dos etapas. La primera, que es el amasijo, y la segunda, que es el empaste. Si ustedes ya han hecho más hojaldre, seguro se acuerdan de que primero va la masa y luego dentro va la mantequilla hojaldre. ¿Cierto? Se forma como un sándwich. Finalmente, la masa está por arriba, la grasa está suspendida y abajo está la masa. Por lo tanto, cuando uno come una masa de hojaldre tradicional, tiene el principal problema de que cuando uno hornea la milhoja, hornea la masa, pasa las horas o un día y ya la masa no es la misma. La masa cambia, la masa se suelta, es muy apelmazada, la grasa pierde la textura. Y es muchas veces, porque obviamente es por el punto de fusión de las grasas. Yo siempre recomiendo un producto hecho a base de hojaldre, un producto de momento. Es un producto para venderlo en una vitrina en el día. Es como hacer un croissant. Jacqueline nos pregunta, ¿con esta masa también se puede hacer la clásica milhojas? Claro que sí. Todo lo que se hace con hojaldre clásico, puedes hacerlo con hojaldre invertido. ¿Pero por qué nos complicamos tanto la vida? ¿Y por qué hago el hojaldre invertido y no hago el clásico? Bueno, porque tiene sus ventajas. Los franceses, que nos llevan 20 pasos adelante, siempre, y que siempre están en constante evolución, porque ellos están buscando siempre la repostería del futuro, pues la masa que ellos corrigieron o que ellos en algún momento, cuando los árabes y los griegos inventaron esta masa hojaldre, pues ellos la corrigieron y ellos la mejoraron, pues hoy, en el siglo XXI, se dieron cuenta que había que pulir más cosas. Porque, ¿qué pasa? Que la masa, pasan una hora de horneado, dos horas, y ya la masa pierde una textura en boca. Ya no es más crujiente, ya no es más liviana. Se pone como una masa pesada en la boca. Entonces, es por eso que idearon la forma de cambiar, cambiar la técnica y intercambiar los ingredientes. De ahí viene el nombre de hojaldre invertido, porque invirtieron la posición de la mantequilla. Si en un inicio, el hojaldre clásico, la mantequilla, iba en el centro suspendido entre dos masas de harina, ahora la mantequilla irá en la base y lo que estará suspendido al centro será la harina, el amasijo. ¿Y cuál es la ventaja? La ventaja es que cuando el pastel se cuece o se coce en el horno, ¿qué va a suceder? Como primero vamos a tener una masa de mantequilla y al medio va a haber una masa de masa, entonces cuando nosotros vamos a comer el pastel, nos va a dar una durabilidad más larga que el hojaldre tradicional. Quiere decir que la grasa va a estar siempre en boca a la hora de poder probar el producto, por lo tanto, no vamos a tener un sabor tan pesado como el sabor del almidón, de la harina. Entonces, la técnica es un poquito más compleja, pero vale la pena intentarlo, porque con esto vas a tener más horas de vida de tu producto. Claro que con esto no le digo que le va a durar una semana, pero al menos de un día para otro va a conservar la misma textura. ¿Ya? Y con esto pueden hacer cachitos, medialunas, pueden hacer enrolladitos de jodó, milojitas, milojas grandes, chicas, cuernos, cachitos, todo lo que quieran. La diferencia entre margarina hojaldre y mantequilla hojaldre. Primero hablaremos de que la mantequilla es de origen animal y la margarina es de origen vegetal. Si usamos mantequilla, obviamente tendremos un sabor más lácteo. El punto de fusión de la mantequilla es entre 28 y 30. El punto de fusión de la margarina es entre 38 y 40, más alto. ¿Qué quiere decir? Ventajas y desventajas. Que con la mantequilla en boca se fundirá, a la hora que tú comes, se funde muy suave. En cambio con margarina es un poquito más sólido, ¿Por qué? Por el punto de fusión. Dos, la mantequilla hojaldre, mantequilla, es un poquito más compleja de trabajarla por las temperaturas. En Perú casi no llega la mantequilla hojaldre. Pues si hablamos de una mantequilla hojaldre, hablamos solo de Sigma y de Sancor, que lo vende la marca Bread, por si acaso. Y si hablamos de margarina hojaldre, encontramos un montón de de Argenta y Primavera, que te venden los bloques grandes como este que está acá. ¿Por qué estoy usando ahorita margarina hojaldre, no mantequilla? Porque no he logrado conseguir mantequilla hojaldre que lo vende Argenta, o que lo vende, perdón, Sancor. No he puesto mi pedido, no me lo han traído. Usaré margarina. ¿Tendré el mismo resultado? Visualmente sí. En sabor, obviamente, la mantequilla es un poquito más lácteo. Pero podrían hacerlo con la margarina hojaldre, sobre todo ahora en estas fechas, que está complicado económicamente y comercialmente conseguir algunos ingredientes. Pero sí que esto es margarina. Esto sí no es mantequilla. Es margarina hojaldre. Esto de acá sí es mantequilla, pero también podría ser incluso con margarina. Esto es mantequilla, y puede ser incluso margarina, pero multiuso, primavera. Esta no es hojaldre. La que tiene esta forma así, cuadrada o rectángula, rectángulo, de acuerdo a cómo la compren, sí es hojaldre. Diferencia también en la categoría hojaldres, es que la categoría hojaldres, sea mantequilla o sea margarina, hablo de hojaldres, son mantequillas que están condicionadas a temperaturas muy altas. Son más plásticas, más moldeables, más maleables. Por lo tanto, sirven muy bien para poder aislar la masa de la grasa. No se derriten con facilidad. En cambio, si yo quiero ponerle mantequilla, mantequilla, o margarina, margarina, multiuso, o mantequilla gloria, al hojaldrado, a la etapa del hojaldrado, es posible, es posible que la mantequilla comience a derretirse un poco en el horno. ¿Por qué? Porque no es la categoría de las mantequillas que usamos para hojaldrar. Siempre para hojaldrar, son hechas, sea mantequilla o margarina, con un poquito de punto de fusión más alto para que soporten altas temperaturas. Entonces, ¿qué voy a usar hoyo? Mantequilla para el amasijo, gloria, y margarina, hojaldre primavera para el hojaldre. Ustedes no compran esas planchas que venden para hojaldre y ya está. Preguntas para ver si se han confundido o de repente si me entendieron. Si es un lío medio gordo, hay una chicha entre todo eso, pero bueno, espero que les haya explicado bien y hayan entendido. Dice Jacqueline. No, adelante. Sigue, sigue. Ya hablé de las diferencias entre las dos. Avanza, avanza. Una más. Dice, ah, ok. ¿Qué mantequilla hojaldre usa? Yo por lo general uso la Sigma. Sigma. En Perú, Sigma. Si viven en Europa o en Estados Unidos, busquen una mantequilla hojaldre. Por favor, no confundan. La primera etapa dice bien clarito en la fórmula. Dice, la primera etapa, miren, para no generar tanto lío, porque si no, no pasaremos el día hablando solo de la mantequilla y no acabaremos. Bien claro hemos puesto. Para el amasijo, mantequilla o margarina, si quieres usar margarina, pero mantequilla o margarina simple, no hojaldre. Para el empaste, dice mantequilla o margarina hojaldre. Eso sí es distinto. No es lo mismo. ¿Ya? Esto tiene otra presentación y otra forma y soporta altas temperaturas. Es algo parecido al croissant. El croissant tiene algo. Es que en realidad son familia. Dentro de la familia de la bollería, bollería, tenemos la masa sojaldre. Tenemos tipo la masa filo. Tenemos la masa de croissant. Tenemos la masa de los brioches. Esa etapa, esa familia, ese grupito que pertenece al grupo de la panadería se llama bollería. Bollería. ¿Ya? En francés, vinoserie. Entonces, aquí está esta mantequilla. Lo primero que voy a hacer es arrancar con el amasijo. Y para el amasijo yo uso dos tipos de harina, ya que estamos hablando de harina. Yo siempre para un hojaldre acostumbro usar mitad de harina panadera y mitad de harina pastelera. ¿Por qué? Porque la harina panadera tiene poca fibra. Tiene 7 al 9% de fibra. En que hago la harina panadera tiene del 11 al 13 o del 11 al 12 de fibra. En la pastelera que yo uso tiene poca. La panadera tiene más fibra. Por lo tanto, produce más almidón, tiene más almidón. Entonces, eso nos ayuda a que la masa sea más elástica. ¿Cuál es la masa panadera? La harina panadera, la de pan. La de 3 ceros o 2 ceros. Es una harina de fuerza. ¿Y la harina pastelera cuál es? La harina floja o harina de media fuerza. Es la que usamos para pasteles. Coloco aquí la harina al centro. Hacemos un hoyito o una fontana tal como es redactado en su dossier. Le metemos aquí la sal. Le ponemos todo el agua. Pueden usar agua fría si desean. ¿Ya? Si lo hacen en una amasadora, agua fría. Saca esto. Si lo hacen en una amasadora, agua fría. ¿Por qué? Porque muchas veces la amasadora puede calentar la masa. Y si calienta la masa es muy posible que debilite el gluten, que debilite los almidones. Por eso que muchos usan agua helada. La masa no debe calentar más de 28. Pero aquí en invierno ahorita no va a calentar nada. Así que yo usé agua normal. Bueno, una vez que tenga todo ello, ¿Estamos bien, no? Esta harina es para acá. La poquita es para el empase, ¿no? La mantequilla la pongo por acá, a un costado. Lo voy a hacer todo a mano para que ustedes puedan hacerlo tal cual. Presten mucha atención y concéntrense. ¿Qué cantidades? Todo está en la receta que les han enviado por correo y en el pie de página de lo que estás viendo ahorita en el grupo está. ¿Listo? Entonces, si no, te voy a tomar una foto ahorita. Coge. ¿Para qué mires? Rapidito, porque voy a empezar. Bueno, ahora, después de la foto, ¿qué vamos a hacer? Miren aquí. voy a... con la yema de los dedos mandos súper limpias, diluye la sal. Una vez que diluye la sal, recogen la harina. ¿Ven? Cuidando que no se rompa esa frontal. Luego, con las manos, integran todo y ahora cogen la mantequilla. Ya está. ¿Ven? Ya estamos. Si por A o B no consigo harina panadera y solo... que es difícil porque sí lo hay. Y solamente tengo harina pastelera en el agua le ponen 10 mililitros de vinagre blanco. ¿Para qué? El vinagre blanco nos va a ayudar un poco a activar los almidones. ¿Ya? Sí, pero la batidora kitchen con la colita, con la parte de la cola. Pero la verdad que yo no haría nunca una hojal de la batidora kitchen porque quiero tanto la batidora que la voy a malograr. Mucho peso. Es mejor hacerlo así con la mano porque no te vas a esforzar mucho. Aparte, como que haces un poquito de ejercicio importante. Sobre todo ahora que en cuarentena todos hemos comido de más entonces yo creo que es mejor darle un poquito de ejercicio a la masita. ¿Ven? siempre usa esta raspita que te va a ayudar a despegar la masa. Una vez que se despega solo poncha aquí cerrado mi mano cerrado eso aquí una vez que se despega hacen este trabajo con la palma de la mano ¿ven? A un lado hacia el otro a un lado hacia el otro por dos minutos por dos minutos despacio ¿Ven cómo se despega solo de mi mano? Eso Esta masa no tiene levadura con diferencia del croissant que tiene poca cantidad de levadura y que tiene que la masa reposar 24 horas para que la levadura pueda hacer su trabajo para que pueda fermentar o para que pueda madurar y nos produzca todos sus ácidos todos sus alcoholes en este caso es distinto en este caso es distinto ¿ven? Ya está no más ven que no ha habido mucho esfuerzo no ha habido mucho esfuerzo aquí y así les queda limpia la masa y cogen harina vamos a coger una harina extra para trabajar una vez que haces el amasijo porque esto se llama masijo vamos a estirarlo un poquito en la mesa y le vamos a regalar 15 minutos de reposo a temperatura ambiente 15 minutos de reposo a temperatura ambiente ¿ok? por ejemplo cuando yo hago este hojaldre invertido a mi me sirve mucho cuando hago pastelería un tipo de pastelería con postres ya terminados por ejemplo lo uso mucho para hacer la famosa torta San Honoré ay chef el chef nos dijo a todos gordos no 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 nada de eso miren como estoy yo estoy yo era flaquito y cuántos kilos he subido es la realidad no podemos esconder nada y hay que hacer un poquito de ejercicio bueno háganlo en la kitchen y después cuando se me logre ya no respondo es que la cola la colita viene de adorno porque finalmente para la batidora es mucha fuerza se desgazan los carbones se desgazan los carbones hágame caso eso no la kitchen no es para hacer pan ni nada ahí viene la cola para que usted la desgaste y después compren otra batidora o cada rato le estén cambiando los carbones solamente para batir y para cremar ahí está harina no se ofendan y ahora estiramos un poquito miren la forma desde que arranco a hacer mi trabajo yo controlo mucho la forma es importante que estés muy alineado y que le pongas mucho rigor a tu trabajo y no tengo por qué estirar los huecos porque finalmente yo tengo el control con las manos yo puedo controlar la masa no se manda la masa no tiene poquito cuando estiran por un lado delgado por otro lado urecho por un lado se escapa la mantequilla entonces olvídese pero todo empieza de aquí aquí mira tu masa y dice tú no te mandas la acomodas ahí cuadras listo quieto y la dejas ahí 15 minutos que hacemos con un film o con un plastifil una bolsita la abrimos y la tapamos al ambiente 15 minutos repose la masijo mientras vamos a la segunda etapa que es el empastado ¿qué harina es? yo he usado nicolini premium en pastelera y nicolini también panadera mitad y mitad mitad panadera mitad pastelera ya la bolsa la abrimos si en el norte en el sur y en el centro de María Facundo reposa así esto no tiene levadura no le va a pasar nada ya tiene que ustedes hablar con seguridad con propiedad muchas nos amilanamos ante las masas las masas pueden ser este este como se llaman masas que con levadura se mueven se hidratan pero pero eso no nos puede ganar le demos una masa primero hay que dominarla y después de ello podemos avanzar a hacer muchas cosas mas dejamos ahí y le ponemos ahí para que no se mueva ahora el empaste la otra parte no se confunda ya terminé con el amasijo vamos con la otra parte por ejemplo ¿qué hago con esta masa? bueno chef ¿usted hace milojas? si por ejemplo yo hago unas milojas con fruta con crema pastelera bien bonitas bien francesas que hoy las voy a hacer incluso algunas las caramelizo con azúcar en polvo y todo no vayan a pensar que voy a hacer esas milojas de esas que parecen quincón esas milojas ya no se hacen ya en algunas pastelerías todavía de provincia y de Lima pastelerías saladas hacen esas milojas gruesotas bueno les cuento que no hay equilibrio entre una y otra por eso que por lo general las milojas francesas son finitas infinitas chicas con una crema de frutas etc y queda súper bien ahora ¿qué otros potres de la galería de la pastelería francesa se pueden hacer? la famosa tarta la saingonoré podemos hacer o la tarta tatín también que es muy buena etc podemos hacer el croquing bush podemos hacer ¿qué más? con la torta de milojas etc miren lo que haremos aquí colocamos harina sobre la mesa y cogemos una raspa primero sacamos la margarina ¿qué marca es esta? esta es primavera ¿ya? y comenzamos a picarla ¿sí ven? ¿ahí? ¿está? 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 está cerradito acá mi mano listo entonces tengo ahí el empate harina y lo que voy a hacer es hacer una masa de harina con margarina ojalde recogó toda la harina es de pastelería seca le llaman pues esta pastelería no necesita refrigeración todo en una vitrina todo lo que va a hacer pues está en una vitrina sin refrigeración cuánto tiempo yo siempre he dicho el hojaldre máximo un día 24 horas es un producto fresco algunos postres cuando ya llevan manjar cuando llevan otros componentes pueden estar en la vitrina dos días tres días pero por ejemplo para un producto como una empanada de hojaldre o pastel de hojaldre es del día porque después que se calienta ya no es lo mismo ojo que esta masa se puede freír hay facturas argentinas que se fríen como hay otras que llevan al horno ya ven ahí está muy bien esto que libere lo del horno lo del horno liberen para ir calentando el horno por si acaso el horno tiene que estar pe a todo a toda mamá